Impacto semanal llegó hasta la Casa Imperial, donde el presidente peruano, Alan García Pérez, se va a reunir con el emperador Aquijito dentro de breves momentos. Y ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Más adelante irá el príncipe heredero, Naruito. Tenemos con la Casa Imperial una excelente relación. Nos encontramos aquí a punto de despedir el presidente Alan García, que hizo su segunda visita al Japón. Como ustedes podrán observar, él se encuentra ya en el vehículo oficial que lo trasladará hasta el aeropuerto de Narita, en Tokio. Podrán ustedes observar que todo el personal, incluyendo los cocineros de este hotel, del Hotel Imperial, han salido a despedir al presidente del Perú. Informo para ustedes, Ricardo Salazar, desde Tokio, Japón. Para Impacto Semanal, su noticiero nacional.